hola qué tal bienvenidos a otro nuevo vídeo de enfermería tecnológica en el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas cosas que no te van a enseñar o seguro que no te han enseñado en la carrera las vemos venga al leo la primera de las cosas que no te enseñan en la carrera es que vas a trabajar a turnos y hay unas cuantas cosas que debemos saber del trabajo a turnos la primera de ellas es que ya te puedes ir olvidando de todos los fines de semana festivos y festive power del sábado por la noche porque si en cuanto empieces a trabajar como enfermera esto se termina se acaban las fiestas del sábado por la noche te dice un amigo oye podemos quedar para cenar este sábado uff me va a venir fatal porque yo este sábado trabajo y este va a ser tu día a día enfermera es así aprovecha los cursos que te quedan en la carrera pégate todas las fiestas que puedas porque una vez empieces a trabajar esto se termina vas a tener días libres sí pero entre semana entre semana cuando todo el mundo esté trabajando vas a tener días libres para aburrirte pero de lunes a viernes fines de semana libres vas a tener más bien poquito otra maravilla del trabajo a turnos es el horario de comidas desayunarás a hora de comer comerás a hora de cenar y cenarás a las cinco de la mañana a horas desayunarás totalmente intempestivas esto que veis aquí es un complemento enfermeril igual que las vías periféricas el microscopio etcétera las ojeras os van a acompañar el resto de vuestras vidas yo estoy saliente de noche trabajé a la noche y pues el día que sales después de la noche parece walking day otra de las ventajas del trabajo a turno cuando empiezas a trabajar de enfermera durante los primeros años puedes ir olvidándote de los veranos el moreno enfermero será un poco como éste no te va a pegar la luz del sol ni de casualidad porque encima al principio cuando empiezas a trabajar vas a tener contratos pues verano navidades pascua y fiestas de guardar o sea que durante los primeros cinco o seis siete años ve olvidándote de tener vacaciones en verano el primer año que tienes vacaciones de verano de enfermería es toda una fiesta y otra de las cosas que no te enseñan en la carrera es que durante los primeros años vas a ser un nómada igual trabajas en una UCI que en un centro de atención primaria que en un centro de diálisis las enfermeras servimos para todo si te crees que estás acabando la carrera y piensa en cuanto termine la carrera no toco un apunte más en toda mi vida error vas a estudiar todo lo que te queda de vida cuando no sé una OPE será un LEIR será un máster un curso de posgrado o porque has empezado en un servicio nuevo y no sabes cómo funcionan las cosas pero te vas a pasar el resto de tu vida estudiando las enfermeras no paramos de formarnos estudiar y pues eso que vas a tocar apuntes todos los que quieras y más durante la carrera te enseñan todas las cosas de enfermería lo que tenemos que hacer cómo cuidar al paciente cómo tratar al paciente etcétera etcétera pero una de las cosas que no nos enseñan o que no nos suelen advertir es de la importancia del trabajo en equipo somos como un equipo de fórmula 1 como falle una pieza del equipo se va todo al garete de nada sirve que trabaje muy bien el que cambia la rueda si el que está subiendo el coche en ese momento ha fallado es decir es muy importante saber trabajar en equipo si no sabes trabajar en equipo probablemente enfermería no sea lo tuyo debemos apoyarnos en nuestras compañeras auxiliares psicólogos técnicos farmacéuticos médicos y un largo etcétera es decir somos muchos profesionales y al final lo más importante es que prestemos la mejor atención a los pacientes es muy importante el trabajo en equipo el día que empieces a trabajar aprenderás tanto más de tus compañeras enfermeras de los médicos de las auxiliares de los celadores incluso de la señora de la limpieza te va a enseñar muchísimas cosas aprende de cada uno de ellos es muy importante y muy difícil que en el momento que se acabe tu jornada laboral en cuanto cuelgues el pijama o eches tu pijama a lavar dejes allí tus problemas o todo lo relacionado con tu trabajo si es verdad que esto es muy difícil de conseguir pero por tu bien tienes que intentar hacerlo en el día a del trabajo de enfermería si ven situaciones muy estresantes como puede ser una parada cardiorespiratoria o un paciente que se que por lo que sea tenemos más afinidad y se ha puesto muy malito etcétera etcétera cosas que te pueden afectar en tu vida personal es muy importante saber gestionar estas situaciones y saber dejarlas apartadas a un lado también es verdad que en nuestro día a día de enfermera hay situaciones pues que molan no nos mola contar los chascarrillos de nuestra profesión cuidado con esto cuidado con esto porque es importantísimo el mantener la confidencialidad de datos de los pacientes está bien que contemos alguna anécdota pero sin dar más detalles de los estrictamente necesarios porque muchas veces te van a preguntar oye tú que trabajas en el hospital cómo se encuentra fulanito cuidado con dar este tipo de información porque nos podemos buscar un lío y también cuidado con las fotos que vamos a subir a redes sociales instagram está muy de moda sobre todo entre la gente joven pero hay muchas veces que la gente no tiene en cuenta los peligros que pueda acarrear según qué fotos subamos a esta red social fotos de gente haciendo como que duerme durante el turno de noche fotos de los pies en alto como uy que cansado estoy en el turno de noche cuidado con estas cosas porque nos podemos buscar un lío a pesar de todo esto de todo lo que he dicho parece que esto vaya a ser un infierno si realmente has decidido estudiar enfermería o ya he empezado a trabajar como enfermera pues estar orgullosa porque has elegido la profesión más bonita del mundo y bueno espero que os haya gustado esta serie de consejos y ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues darle al botoncito de like y suscribiros al canal